Pues, la verdad es que hemos tenido un intercambio interesantísimo y la primera conclusión es que es necesario que nos mantengamos en contacto. ¿Cuál era tu barrio? Era el bien ser al bienestar, familia, economía y bien común. Entonces, bueno, efectivamente la primera conclusión es que tenemos que ver la manera de mantenernos en contacto o incluso de tener a lo mejor encuentros periódicos que puedan ser una conclusión de este forno. Bueno, voy a ir relando a las personas que han estado ahí en las áreas de investigación que hemos desarrollado, como hemos comentado. Zulema Calderón de la Universidad Francisco de Bicuría que está trabajando en cuestiones de justicia y eficiencia en el área fiscal. Teniendo en cuenta que lo que condiciona los impuestos, los modelos fiscales, es el modelo de persona y de economía que haya detrás. Un área muy interesante de trabajo. También, Marc López Curado de la UNED, trabaja en cuestiones de educación, valores y familia. Cómo, en la medida en que la persona crece en los valores morales, esto posibilita el bien común. Pero si no hay un... el bien común no es posible si no se da antes un crecimiento personal moral. Teníamos un joven estudiante de bachillerato, Francisco Hernández, que ha estado participando y escuchando. Y también Ángela Corro, que es economista de la Universidad Jaime I de Castellón y de la Universidad Católica de Valencia. Trabaja en sociología de la familia, también desde un enfoque económico. Conciliación de trabajo y familia, políticas de familia, capital social de la familia. Y trabajando en el área de la economía de comunión. Este concepto que el presidente dice, menciona en la encía de caritas imperitables. Creo que hay toda una corriente previa de legislación en esta cuestión. Cómo la participación de la gratuidad y don. Y cómo la familia coloca esto en la sociedad. Silvia Azey, de la Universidad de Nebraska, que como ha sido ponente esta mañana, la han podido escuchar en la sesión general sobre las fortalezas de la familia. Y Radek Vierna, aquí, de la Universidad Francisco de Vitoria, está trabajando con el profesor Rubio de Turquía, sobre cuál es la base antropológica que sustentan los distintos modelos económicos. Entonces, frente al utilitarismo de Jerry Becker, que entiende el amor en la familia como una commodity, como un producto, e incluso también la religión, como algo que me beneficia. Y por lo tanto, yo le dedico un cierto tiempo, en la medida en que me sirve, me beneficia. Y cómo toda esta concepción antropológica de la persona está detrás de los modelos económicos que hoy están estudiando los alumnos en las universidades. Cómo es necesario poner esto de manifiesto y revelar qué tipo de antropología reduccionista de la persona utilitarista hay en la base de estos modelos, que tratan de explicar en términos económicos hasta las relaciones familiares y el sentido religioso. También, Cándido Pérez, que está en un think tank en México, que se llama Think, Action and Development, que trabajan sobre investigación e influencia en la política pública. O sea, hacen trabajos de investigación para influir en la política pública. En cuestiones de bioética y familia, están trabajando también en toda el área de las fortalezas de la familia. Pero este modelo, que está más desarrollado en Estados Unidos sobre las fortalezas de la familia, aplicarlos para Latinoamérica. Mejorar el modelo en Latinoamérica. Y además está haciendo una tesis doctoral sobre política familiar. Para generar un nuevo modelo que realmente permita que haya una permanencia de las políticas familiares independientemente del partido que gobierne. Si lo consigue, que nos lo cuente. Rodolfo Castro en Perú, en la Universidad Católica de San Pablo. Están desarrollando sobre todo dos líneas de investigación. Una primera sobre la aplicación de la perspectiva de familia en los modelos de gestión empresarial. De tal manera que no se trata de medidas aisladas, sino de pensar en familia. No sé si es la perspectiva de familia. Y en segundo lugar, la relación entre matrimonio, familia y economía. Que en países de Hispanoamérica no hay mucho trabajo, mucha investigación desarrollada en este área. O sea que sí que hay muchas cuestiones en Estados Unidos, por ejemplo. Y luego Raúl Sánchez, de la Federación Española de Familias Numerosas. También Federación Europea de Familias Numerosas. Y director del Observatorio de Políticas Familiares de la Universidad Internacional de Cataluña. ¿Trabaja con Brad Wilcox del National Marriage Project en un proyecto que se llama el World Family Map para analizar los distintos indicadores? Sí, sí, sí. Ah, me estoy pasando de tiempo. Sí. Sí. Funciona. Sí, sí. Ya, ya lo he visto. No hay nada personal. Gracias. Bueno, este proyecto de World Family Map para analizar los indicadores de la familia, pero a nivel mundial. Los distintos tienen partners en diferentes países para trabajar en estos indicadores. E hicieron un primer informe que se llama el Dividendo Demográfico Sostenible, que está disponible en internet, en inglés, me parece. Y están ahora trabajando en un segundo informe sobre educación y familia. También, en octubre, en octubre inician un curso de postgrado online sobre políticas familiares públicas y de empresa. También han creado la fundación más familiares. También han creado la fundación más familia para un certificado de empresas familiares. El EFR, Empresas Familiarmente Responsables. Bueno, de tal manera que realmente están uniendo el trabajo de diversidad y de investigación, pues luego también el trabajo de lobby y de incidir en el mundo empresarial y en el mundo político. Y ahora están en concreto estudiando un modelo de informe de impacto familiar. Igual que hay una evaluación de impacto familiar, pues que puede haber una evaluación de impacto familiar, como un checklist, que sea de las políticas, para las empresas también, en el que se analice cómo impacta esa medida en concreto sobre las familias. Siguiendo el modelo desarrollado por la Universidad de Madison, también en Estados Unidos, Family Impact Seminars. Bueno, y también están haciendo ahora un trabajo con María Teresa Lombe sobre los flujos de entrada y de salida en la familia. Es decir, qué recibe la familia de la sociedad y qué ofrece la familia a la sociedad. De tal manera que se pone de manifiesto que no es equilibrado. O sea, que realmente la familia aporta mucho más de lo que de hecho está recibiendo. Bueno, luego estaba también Diana Iancorova, que es abogada y se dedica a hacer lobby en Bruselas, con la asociación New Women for Europe, que es una asociación paraguas que luego tiene otras partners en distintos países de Europa a nivel nacional, en el tema de mujer. Pero Diana insistía mucho en que en este ámbito de incidencia política es fundamental el enlace y la comunicación con el mundo académico para tener los argumentos adecuados en el momento adecuado. Por ejemplo, hablaba de los casos de informes que se han presentado en el Parlamento Europeo sobre bioética, sobre la legalización de la prostitución, sobre cuestiones de política familiar, demografía, o cuestiones incluso del lenguaje en sí mismo, los conceptos. Y cómo es muy importante tener siempre el vínculo con el ámbito académico para poder dar los datos. Porque sin los datos uno está un poco perdido, o no basta en el ámbito político quedarse simplemente en el ámbito de las ideas. Y al mismo tiempo, ella dice que también nosotros somos un canal para divulgar los resultados académicos, o sea, los resultados de las investigaciones. Digamos, lo que en el ámbito tecnológico se llama la transferencia de tecnología, estaba pensando en este ámbito también, ¿no? Cómo transferir los resultados de investigación a los que están en la primera línea de la acción política. Y luego Guillermo Díaz Pintos, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, que en su día y en el año 93 investigó sobre la autonomía moral y el paternalismo del Estado, y cómo ha ido luego aplicando esto a distintos ámbitos, sobre todo de la ética médica, tecnología genética, todo el nuevo mundo que se abre y de las nuevas eugenesias, y todo un trabajo de investigación en esta línea. Y ahora está él trabajando en el ámbito de dar un paso más en el sentido de que no es posible evitar el conflicto social si al final no se hace una referencia a la trascendencia, ¿no? A que no somos totalmente autónomos, sino que al final dependemos de aquel que nos ha creado. Porque si no el conflicto es inevitable, de alguna manera. Y luego, finalmente, el trabajo que tenemos desde el Instituto de Política Familiar, que se trata de también, digamos que cubrir un hueco que había sobre todo en España, pero también a nivel nacional en cuanto a la manía, es una realidad social muy aceptada, pero no tiene un impacto en las políticas. Mientras que hay otra realidad es minoritaria, es que no tienen una realidad social detrás, y que sin embargo están teniendo un impacto muy fuerte en las políticas. Entonces, que ahí veíamos que era un ámbito en el que era necesario incidir. Entonces, para ello, elaborar los datos, los indicadores de la situación de la familia, conocer las políticas que están realmente desarrollándose en cada momento, hacer estudios comparados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, hacemos estudios de cuáles son las políticas familiares de los distintos países, incluso un ranking en función de una serie de indicadores que tenemos en cuenta, para ver si realmente estas políticas están en concordancia con las necesidades de las familias, y una tercera parte que es hacer propuestas concretas de política familiar. Y también, he señalado un área más personal que les he comentado antes, que es el tema de la ecología humana, y desarrollar los indicadores de cómo es el hábitat natural en el que se están educando los niños, y qué resultados dan unas familias, dan una familia unida y estable, o qué resultados dan otras formas de convivencia en diferentes indicadores, como los cargos escolar, o los derechos de drogadicción, los derechos de violencia, etc. Que hay mucho trabajo hecho en el mundo anglosofán, sobre todo en Estados Unidos, pero bastante poco hecho en el ámbito hispanoamericano o en el ámbito mediterráneo. Bueno, estos han sido un poco los temas. La verdad es que ha habido un debate muy rico y nos hemos quedado con las ganas de seguir en comunicación.